Este lunes 9 de octubre el Pleno del Parlamento de Cataluña analizará los resultados de la consulta del pasado domingo y declarará su independencia y el nacimiento de un nuevo país. Al respecto, el rey de España, Felipe VI, calificó como un acto de deslealtad inadmisible el realizar el referéndum de independencia. Cuba calificó como injustificada e inaceptable la decisión de Estados Unidos de expulsar a 15 diplomáticos de su embajada en Washington debido a los supuestos ataques acústicos en contra de sus funcionarios en La Habana, que dijo son acusaciones infundadas. El gobierno cubano además denunció a Estados Unidos por politizar el asunto y provocar inestabilidad en las relaciones bilaterales. El 49% de los estadounidenses desaprueban la respuesta del gobierno del presidente Donald Trump ante la emergencia humanitaria en Puerto Rico a raíz de la devastación del huracán María. Reveló este miércoles una encuesta. La población asignó una calificación reprobatoria al manejo de los esfuerzos de alivio para los 3.5 millones de estadounidenses que residen en la isla, comparado con el 32% que aprobó la atención a la emergencia. El gobierno de México enviará ayuda a Puerto Rico para la población afectada por el paso del huracán María, que asotó la región el pasado 20 de septiembre. Informó que enviará 30 toneladas de agua embotellada, además de una brigada de especialistas en electricidad, para coordinar esfuerzos con el gobierno de Estados Unidos y restablecerá el suministro de energía eléctrica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció el apoyo político y diplomático de su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en lo que dijo son tiempos difíciles y celebró los acuerdos comerciales, que señaló han mantenido el consumo de diversos productos en Venezuela. Por su parte, Putin señaló que la cooperación con Venezuela seguirá.